porque tú eres perfecta tú eres como vegueta con gogueta igual no importa mostrar el discord ya no tenía nada que no mostrar y encima mi nombre de discord ya lo saben todos y está en el grupo de discord cuando ponen exclamación discord ya está pero me pasa todos los días algo así imagínate amigo un día voy a estar ahí en vivo sin saber que estoy mucho y voy a estar así boluda no viste lo que hizo tífani le chupó la pija a brad ay en serio que a prad oh sí le chupó el pene a prad la mantita es una sola ella dijo a ella dijo uy todo el mundo dijo ay qué pasa después no lo sé chupame la cocha qué típica charla de guachas no bro se había visto una re película el hijopeta no no mire rídera porque tú eres perfecta tú eres vegeta con gogheta panceta Pollo frito, no me la conté que se filtro el nombre, pollo frito, la chica de verdad le gusta el pollo frito Entra, entra Aquí entramos con los pibes Este guacho anda en sí, se ha Ya estoy entrando yo, ya estoy entrando yo Palabras de estripa, ipa, sate el trago de chipa Porque una chipa, échale sal a la sal, chipa, pa Chipa, ra Que paja no podes jugar, amigos, fallenme la concha de tu madre Yo ya estoy dentro, amigos Ah, ¿pudiste? ¿Cuánto te tardó? Ya, unos 10 minutos aproximadamente Ah, un poquito Sí, un poquito ¿Cómo le hago para darme, irme donde están ustedes? Ahí está, un nombre de negocio Con el F2A, online player Sí, sí, un nombrecito, un nombre de negocio ¿Qué te voy a decir? ¿Dónde lo contamos? En el barrio Pero miren, ya yo estoy en el barrio Entonces si ustedes apretan la M Abre en el menú Si se dan a online play Pará, ¿cómo saco un fierro? M Ahí me entró Me entró, guacho Hasta el fondo Hasta... Player option Conte que soy el verdadero nerd, compa Olvídate Olvídate que ahora soy el flaco Schiavi, mirá Yo soy el Jordi del niño polla, bro El flaco Schiavi Mira, player opciones Weapon option Hola Ah, hasta donde dice pistola Y nada más se ponen la pistola No saben, hasta poniendo rifle ni mierda de esto Estoy al lado tuyo, Chali No, se están disparando Pará, loco, tranquilo, muchachos Somos todos amigos Che, ¿cómo era para tener armas? No, a mí no me disparen, loco Que yo soy amigo Yo soy amigo, no enemigo Yo soy amigo, no enemigo Jamás sería enemigo Toma uno Eh, amigo Amigo, te bajé, te caíste Y reviviste de nuevo Bienvenidos a todos, gente Bienvenidos, bienvenidos Y me callo porque se enoja el plan No, no, pará Vamos a hacer una cosa Vamos a poner el... ¿Cómo se dice? El pulsar para hablar Para así no tenemos que andar Así no nos están hablando en el streaming Sí, sí Dale, Franceschi, uno contra uno Vená, no te mato de atrás Te dejo, te dejo Uy, me durmió Bueno, bancame que voy a poner el pulsar para hablar así no... Che, se me corrió el chat, ¿puede ser? No, ahorita, ahorita que se quede a tiro con nosotros ¿Y si me escuchan ahí? ¿Por qué se me corrió el chat? ¿What? Se me corrió toda la pantalla, amigo No te la puedo creer, amigo No, ¿qué hice? Hice cagada Qué raro lo del chat, ¿what? No puedo ver los nombres de la gente, nada Bueno, che, ¿cómo ponía el pulsar para hablar? ¿Se acuerdan? En el Discord En configuración Vos y video Y ahí te sale el pulsar para hablar Bueno, salió ese entonces El link que pasaron ¿Pulsar para hablar? ¿Dónde era? Vos y video Pero ¿dónde están las configuraciones? No entiendo nada de Discord, amigo Un toque En la ruedita, ¿viste? Anda la ruedita Vos y video Donde dice Pulsar para hablar, boludo Ahí está, listo No se diga más, jefe Listo, no hay que poner guardar, nada ¿No? Solamente pulsar para hablar Ahora Hola, hola Hola Ahí está Hola, hola Ahora Uy, ¿qué hice? Yo estoy entrando, ¿no? Ahora sí, rey Los recago a tiro a todo Olvídate que llegó El flaco Schiavi El flaco Schiavi Los golea de una Dale, Franceschi Mirá para atrás Mirá para atrás Que tiene una mosca Tiene una mosca Pum, pum Uy, no Me redurmieron No olvidaste Que me reparo de maniwal Ahí voy Olvídate que me reparo Mirá, mirá ¿Va a parquear puntería Para los putos de enero? Toma una sola Mi madre Mi madre Amigo, no sé Por qué no puedo ver el chat Guacho ¿Por qué no puedo ver el chat? Guacho What the fuck Lo veo tipo doblado O sea, no veo No veo el chat O sea, veo los mensajes cortados ¿Qué onda? ¿Me crayó? ¿Te crayó? Che, pará, vení Loco, yo no quiero matar a nadie de espalda Loco, vení de frente Gato, de frente De frente mal, Rey Toma, toma, toma Eh, pero qué, amigo Siempre lo duermo Y revive Amigo, siempre te duermo Y revivís Hijo de puta What? No, vale Mirate mi string Heal Ahí está, dale Ya Mirá, te dormí de nuevo No Redicho la poste de la conchera Ahora No No Tenés una suerte, brother La peor tormenta del mundo Nos cago todo Nos cago seis horas de roll Easy Si No me la conté Que Franchegui me está enseñando modales Pará, gato Dejame cambiar de arma, gato Pará No, pará What? Tomá, Gil Cometela A la concha A tu madre Chupame la concha Gil Estoy retrevido Voy a sacar la cámara, ¿no? Ah, bueno Pero este ha sido un fan de verdad El casting Este ha sido un fan de verdad ¿Quién te invitó, bro? ¿Quién te invitó? ¿A quién? A casting Ahí no dormí Ahí dormí A verga, vos, Franchegui A casting Ahí Y mamame el huevo ¿No querés? ¿Qué me copia el skin, gato? ¿Qué me copia el skin? Eh, quiere que lo manda a ver Mira todo usted, justo ¿Lo compamos con pistas? ¿Lo apartican? Amigo, no puedo creer Todas las veces que lo bajo a Franchegui Y no se baja Literal Fueron cuatro ya Seguidas O sea, le doy en la cabeza Y hace como que se cae Y después, en realidad, no se cayó ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién es? Es por el chingo ¡Angry Virg, amigo! ¡Pareco, pero! ¡Quietate a ser personajes! ¡Sean serios, man! ¡Angry Virg, amigo! ¡La rompió! ¡Ay! ¡Qué puto! ¡Franchegui, la concha de tu madre! Dale, que te estoy durmiendo Lo único que me tiene dijo acá ¡Franchegui, me escuchaste! ¡Ya, regí! Tú no entender Yo usar fuerza contigo hacer ¿Dónde estar todos Para volar los sesos? mirá me mataste de atrás gato no no con escopeta no gente la onda de cagarnos tiro con pistol para practicar che no vale otra cosa que que no sea pistol eh todo pistol nomas escucharon? todo pistol eh no vale otra cosa pistola usar no vale otra cosa que no sea pistol el que use rifle por coser che amigo no vale otra cosa que no sea pistol dije guacho son retramposos ustedes encima me bajo si igual hay un desin de la concha la lora osea ustedes ven que se caen pero no se caen mirá mirá bueno ahi no, ahi me cago a tiro de verdad vos se salmó al menú en esta mierda toma gato toma, te voy a dormir a las piñas vos sos el piola como casco gente como me pongo casco nunca juego un server así que me pongo los gustos ey hola tomá gato, soy retramposo yo no pensás que soy honorable estoy re encascado gato, estoy re encascado No me la conté No me la conté que va a dejar el Maestro Yoda Nunca usé una buzzi bocho Osea literalmente nunca usé ninguna arma de estas en GTA Tipo solo usé pistola Porque en el server de DoBus solamente hay pistola con 47 y eso No tienen nada que hacer será Putito ¿Qué hacen con AK-47? Una pistola ¡Ahí está! Por fin una que... No, una que no te maté con el swing y reviviste al toque gato que onda No, y este quién es, quién es el bicho puro fan de todas la comunidad de 2 huevue ven y banealo quien los invito es verdad todo la comunidad no caga palo no se vienan... toma gato coquito, cerra el orto casi no es fan amigo, casi es... che casi sos vos no Arguello? no No, boludo, yo en el tren ¿No entraste vos? Ah amigo, yo... Yo lo estaba matando a ese Cassie, boludo, pensando que era del huello No, están todos los de Dobux Que Dobux, Cassie, el tren... Está Vixxok, Spyron, Evox Por eso está Evox, están todos... Si, si Bueno, pero igual es preferible que sean de Dobux a que sean desconocidos Pero... Venimos para practicar una vaina Están matándonos a todos Mirá, también está el zorro, boludo, está matando Yo perreo sola, rey No pasa nada No me carga más, boludo Juey, juey Pi, 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 pi Las ganas de rolear tenía, guacho Che, che, vamos, vamos a ganar tiro con pistola O vale cualquier cosa Dale con pistola, güey No, nunca en mi vida usé esta arma, amigo Soy malazo Vamos a jugar con pistola Si, si, vamos a practicar con pistola, pistola, pistola Que practique así de tan cañita tiros Al mismo tiempo Nos respetamos uno pa' uno Baje a Venom, compa, baje a Venom, listo La ciudad de Saltadilla está salvo, compa ¿Ciudad de qué? La ciudad de Saltadilla, compa Olvidate, loco, estoy reenojado, listo, ahora juego en serio, ahora juego en serio, loco No me para el peloría palo, eh A ver, a ver Fue de prueba Fue de prueba Fue de prueba, rey Fue de prueba Toma, gato, la concha a tu madre ¿Fue de prueba? Fue de prueba Fue de prueba Si, pero ¿cómo me pongo casco? amigo Ah, con razón me duermen tanto, porque no tengo casco y todo ello, si? No me la conché, que está un dinosaurado ¿Qué mierda está ladrando, pará, boludo? ¿Quién es el perro? No sé, pero casi lo duermo, casi lo duermo, ¿eh? Ahí está, yo entré. No, amigo, ¿qué onda? Que vienen, que vienen, son unos vírgenes. No la ponen nunca ustedes. No la van a meter en su puta vida, bro. Toma una. ¿Ves que alguien le singe la concha de tu madre, amigo? What? Felicidades, Frachecki, amigo. ¿Cómo le cuesta esta mierda a descargar al Zoron, eh? Estaba bajando esta mierda porque todavía el Zoron había caído. ¡Bajado! Hay problema, compañero. Van a disparar a los puestos para el otro. Han dejado. ¡Andá con Víctor Francesca hijo de la gorda! ¡No! ¡Andá con Víctor Francesca! ¡Hijo de la gorda! Obviate Venom, vos te hacés el piola con el hombre araña Hacés el piola con alguien de tu tamaño, Gil Uy, creo que lo hizo, perra Se hizo piola con alguien de su tamaño Tomá la concha de tu madre Spider-Man, Spider-Man es mi amigo Spider-Man, Spider-Man es vida Spider-Man no es una religión, Spider-Man es un movimiento Batman 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 Amigo, que difícil es cambiar de arma, boludo Muy difícil Vos apretás para arriba para poner las pistolas y se te pone cualquier arma Dale la puta que te parió Maricos, ya está la guía, no te apretas mucho Amigo, llegaron el servidor, entraron 32 personas ya, está lleno, no puedo entrar, boludo Nooo, es que son muy necios maricos, wow Que chumbo, boom Amigo, está lleno, no puedo entrar, imagínate Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos al otro espirrón que tengo que llevar, que seguro detrás de la que está bueno Tomá el otro espirrón que tengo que llevar, que carrying es bueno A ver, vamos a ver Me metí a lobo Amigo que paja Prapapapum, Prapapapum No, que hice? El servidor lleno, 32 personas, no puedo entrar boludo Ahora que me esta hablando la jefa por whatsapp, eh? Mira que tramposo que soy, Rey Boom, Hellshot Pero mira que tramposo que soy, Rey Boom, Hellshot de nuevo Pero mira que tramposo que soy, Rey Vamos a otro, llenaron el servidor, ahora mismo no puedo entrar Uy, no, pensé que era el tercer Hellshot seguido ¿Te vas a un lote por privado? Boom, no Hellshot Eh, pero escuchen, hagan una cosa Cuando esta la pantalla de carga, cambien la escena boludo Que no se ve la pantalla de carga ¿Me entienden? Es que igual este tiene el servidor Ahí arriba Si este tiene el servidor arriba Bueno Amigo es imposible meternos a un server Cosos boludo, osea Literal, vamos a jugar en este Pero no puedo entrar boludo, vamos a otro Que sea Ah bueno, dale, vamos a otro, así puede entrar vos Pero va a ser imposible, al menos que no tenga un server Que sea tuyo boludo, va a ser imposible que se meta gente Osea no somos los dueños nosotros Bueno, cambien la escena boludo, así no se ve Bueno, cambien la escena boludo, así no se ve Mirala, cambia, ¿cuál nos vamos a entrar? Es que después se va a averiguar boludo, abajo, mirá arriba Hay un link gigante que dice el nombre del server No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es que te pusiste ahí en el chat Es que te pusiste ahí en el chat Si, que me pongo a otro nuevo ¡Ole! Uy, ay, yo quiero eso, yo quiero eso ¡Ay! Ya me doli ¡Ole, Venom! ¡Ole, Venom! ¿Te haces malo, Venom? ¿Te haces malo? Entonces, ¿se va a hacer o no se va a hacer? Porque si no, yo tengo tareas que hacer. Yo dije, yo hago este rol y después tres menos directo ya me voy a hacerlo. Pero está caído, voy a hacer sus cosas, no podemos hacer más nada. ¿Qué pasa? ¿Se hace qué cosa? ¡Toma, puto! ¡Toma! 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 ¡Toma, gato! ¡Spider Man es vida, Gil! ¡Que le venía a cortar! ¡Búsquenle al que le pasó! ¡Búsquenle al que le pasó! ¡Ya anda! ¡Estoy entrando! ¡Hay cuatro personas! ¡Spider Man es vida! ¡Spider Man es vida, gato! ¡Spider Man es vida! ¿Qué querés, Venom? ¡La cancha de tu madre! ¿Qué querés, Venom, pelotudo? ¡Aca de acá, Fiji! para que quiera dar un nuevo hop, no sabía que se quiera dar un nuevo hop aca que mal sistema de cambiar de armas que te hago yo estoy entrando me dejó en connect waiting for game to shoot down se me tiene que ir a F8 aquí y volar toma gato bueno gato, ya estaba quieto se aprovechaba de que estaba fucabich que mala la del server amigo, la del FGM ya me estoy desgranando las cosas bueno, mejorimos los también me metió toma, no busco ahí estoy entrando si, ahí estoy entrando ah, esto es personal gato, esto es personal te haces el bueno gato, te haces el bueno toma gato, honrom, honrom toma pelotudo, pero tomate el palo toma hoyo en uno, hoyo en uno gil hoyo en uno gil hoyo en uno gil hoyo en uno gato hoyo en uno gato toma, puta eh, bueno, me va a quedar que que dejamos el rol para mañana es lo que les iba a preguntar el rol se queda para mañana o mañana ya no seguimos amigo, es sábado y ya las 11 de la noche espero volver a ti me reparo de manos, rey me reparo de manos, rey ande, yo estoy entrando, bro que feo sistema de pandear de armas que feo sistema de pandear de armas que feo sistema de pandear de armas es de tu madre, boludo no, es con que no pongan el nombre y ya dale, lozo, cambia de armas rápido, chee ya está yo estoy en la pantalla de caer se movió un bondi bueno, ahora si vamos a jugar de verdad dale amigo, te estoy cagando a ti no moriste ué me la guio cual es mi vida amigo? malas piñas lodo, manga de chile para che, pirito te vayas hum y que mierda me aroquina amigo? opa Esperen, compa, déjenme cambiar de kit, no sean topazos. ¿Qué hice? ¿Me escuchan? Si. Que no me maten, no sean putos, no me maten, no sean putos. No, amigo, no me quiero quedar. ¿Dónde están los skins? No, mirá, tengo una skin que se llama Arguella. Amigo, ¿dónde están los skins? Uh, pará que están todos los topazos acá, compa, la concha de la lora, mirá. ¿A dónde? ¡No! ¡Ring tangado el Venom! ¡Tan tangadísimo el Venom! ¡Me gusta! No puedo tepear a la gente, ¿cómo me tepeas? Creo que soy un pelado, guacho. No quiero ser pelado. Bueno, vamos, vamos, ¿a qué lado vamos? ¿Vamos a la playa? ¡Vamos al barrio, vamos al barrio! Claro, lo tenemos, ¿no? ¿Qué te parece? No me mates, Venom, chupapija, que me estoy poniendo aquí. Por el puto. Eh, ¿dónde están? ¿Cómo hago, amigo? No sé, pero si uno, ¿cómo carajo te enviarme a una voluntad siempre? Sí, con la, este, con el M, con el M, con Lineplayer. Pones un punteco y se te pega. Eh, me pasan por acá el chat, el... Saludor, porfa. ¡Ah, olvidate! No, no, ya, ya apague, ya, apague, ya, apague. ¡Olvidate! Eh, pero no se puede, 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 no se puede. Aparece, ah, todo el GPS, ¿y esto? No, soy Hulk. ¿Cerraron todos directo? Ah, güey, escúchame. ¿Qué? No me puedo tepear, volumen, que aparece tu GPS, mira. No me dejas tepear. Escúchame, escúchame. Bueno, dale, dale. Ya, ya apague el puntito. Pongas a, ahora vete a mi Sering y dale TP a tu wey. No, compa, olvidate. He creado un monstruo. No TP a mi, sí, vete a tu marco. Listo, ya estoy. Eh, ¿me lo puedes repetir, por favor? Olvidate. Listo, estoy en el barrio. Olvidate que viene Trevor y los cagan tiro a todos. Listo, rey. ¿Qué me para ahora? No, mirá, estoy en el barrio. No, no, para. Mirá. Alguien me lo puede repetir. ¿Cómo va a ser el TP aquí? ¿Vas a la M? Voy a salir a cazar, compa. El primero, teleport options y el primero. Bueno, el Venom está recargoso, se teletransporta al lado mío. Y tenés que marcar el punto, bro, bro. Dale. Paráme, chiqui, que te activo el GPS, bro. Te voy a desactivar. Ah, ni me lo pasen que no me estoy ya. Me gusta el arte. Todo tipo de arte. Uh, eh, what? No, wey. Acabo de... Y como despierto. Y como... Para revive. Amigo, ahí estaba recontra, ready para tirotear. Me da una gana de tirotear. Uff, amigo. Yo estaba re... Amigo, me siento Hulk en el server. Esperé, descubrí un buen poder de Hulk. Ah, el super... Superchamp. Uy, me traté en el piso. Si, si, estoy pegando en la locura, boludo. Hoy estaba para tirotear, en serio. Che, ¿ya no hay nadie acá en el server entonces? Bueno, me voy. Estamos en el server del que pase... Ah, voy, voy, voy. Prapapum, prapum. Yo vi tu extreme un segundo al día y te estabas con Venom ahí, boludo. Si, amigo. Yo estaba con Venom. Un saurio. Había cualquier tipo de cosas, man. Ves que te estabas pegando cuchillazos Venom, boludo. Es que estás jugando. Si, si, si. Ah, pará que me está tirando este de la derecha, boludo. Que onda, pará. Doggy, traidor. Doggy, traidor. Ah, ¿dónde pasaron el IP? Te lo mandé por... El chat, el chat, el chat. Es el nombre, es el nombre. ¿Por dónde, gato? ¿Qué parte? Ahí te lo paso de vuelta. De perra, wey. Es ese. Busca ahí, en el chat del final y listo. Ah, ese se le... Ah, ok. Pero... ¿Pero? Ya te la vamos a ver. No. Me encanta, papi quién. Mirala, como mueve la... Che, guacho, se me desacomodó el chat del stream, y no puedo leerlo, boludo. Qué bronca. No sé qué había, qué había pasado. A mí me encantó prender, temprano, igual. Está, igual está, re, re dormido, pero... y me re gusto aprender temprano no para mí una mierda me siento hasta ahora recién me estoy comiendo y ahora está conmigo y yo voy a preparar chiqui javi caminado que se hijo de puta pero no hay porque siempre se mete en el dedo porque somos tres idiota 3 contra todos para que tiene una personalidad distinta eso es lo que lo hace tan especiales amigos y me acabó el palo boludo usted pegue con el mouse en el aire amigo como mierda para la chiquita pegando la concha de tu madre como hago vuelo para acoso para ver el chat piola no me quiero cortar la pija pero que soy amigo no sé si me ve el chat choco abriche abriche tu canal de twitch anda la parte del chat viste abajo a la derecha que aparece como un cosito que es tipo para configuraciones toca ahí abajo a la derecha o sea tu chat y poner chat en ventana emergente y abriste el chat boludo hombre me metió yo para que papá de stream boludo es que lo tengo la ventana pero se ve como cortado o sea no se ven los nombres de la gente nada es que lo tengo en los bordes pero no no sé se bubeó boludo para mí me metí por disco ya está me me ha doliado we dale dale parate de vuelta parate de vuelta dale no me creció amigo bajísima brapapapum brapapum uuuh bien dobi dale eh es el dobi traigo media vida espérame traigo media vida guau te mate el boludo ya ahí está oye me bebeee vamos vuelta dale o sea los leo gente pero no leo sus nombres entende es como que no se está incómodo el chat es que yo no se ir por país para hablar yo soy el payaso nada más amigo estaba re afilado para el tiroteo de como estoy pegando ahora que paso con dobuks eee no es que el firem no anda dale 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 pues a tira pues a tira se reinicio el server y no anda el firem así guau? ah te mate no pará a franchise que me mato por la espalda bueno ahora si es horrible pero si le ven al juego o no no? amigo y lo siento al dobi lo siento al dobi Güey, no puedo girar, güey, qué pedo Bueno, si no va a estar el server para hoy, yo me voy a hacer mis cosas, gente Bueno, avísame, güey, además que vienen Sí, 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 me avisan de igual cualquier cosa por Discord Te vas a decir, tira al pecho, perdón, boludo Al menos, al menos No, no, nada más No, 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 nada más No, 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 no Lo buscamos, un tiro, traiciono, debemos de disparar a nosotros ¿Qué, me escuchas? Ahí está, sí Me recrayó este juego de mierda, amigo, yo no te lo puedo creer Tranqui, guayo, tranqui, prueba la vuelta Arrán cheque, puto, pero bajá de ahí, cagón Buenísimo, buenísimo Ahí me fijo, a ver si damos un segundito A ver que estoy sentando a Franchiki, dale Dale, vos pegame la altura, después cambiamos Uh, a dormir Pará, chupaberga, no te veo ¡Ajai! ¿Qué paja, amigo? ¿Qué está bajando de esto encima? O sea, está piola, pero no hay paja No, esa oreja es el portal Eh, me sirve mucho, se ve que esta oreja no traspasa las balas Lo que usaba en el barrio Estoy preparando un roll y justo se cortó el fagén de mierda de ese La verdad de Dobux Life RP Pone el Bow Eh, Fanchiki, ahora yo en la altura, vos abajo Dale, yo en la altura, vos abajo Ahí, ahí quien gana Es más que la altura está buena, pero a la vez no Porque me queda regalada la cabeza Pero vos también... Uuuuuh, tío Eh, más fácil, que me mate el juego, boludo Seguimos, dale, eh Uuuuh, para que me regale, para, para, para Ah, vale, vale Uh, 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 uh Uh, uh, uh Hola, Gus Vamos, Fred Eh, Diego Diego Story 9 Muchas gracias, bro Uh, me pegaste una mocha, eh No, vamos, siéntate Valorant, nunca jugué, es que no jugué a otro juego porque, o sea, yo juego a Fortnite y ahora no jugué así como un mainboard, ¿no? Porque me emisé con el GTA, pero yo juego a Fortnite y no me lo deja transmitir esta mierda, si no hubiese transmitido un par de Fortnite, fue divertido. ¡Ey, que fui acá! ¿Está listo? Bad boys, bad boys, What's it gonna do, what's it gonna do, what's it gonna do, what's it gonna do? Estamos acá porque te ha caído el cerro, amigo. Ahí entró George Bush. ¡Hala, puto! ¡Vale, Franchiki! Ahora sí, gente. Contra, sí, pero me tengo que descargar, es que me tengo que descargar un plan B, porque y si no me quedo sin saber qué hacer cuando... cuando prendo. Che, boludo, no me abrí más, es árbol de mierda. Ah, se lo voy a hacer cuando vengan los negros al barrio, boludo. Ahí, papapapapá, vale, ya. Hugo revivió. A ver, Franchiki, mano a mano. Che, amigo, no me deja transportarme donde están ustedes, eh. No, tenés que marcar un puntito en el mapa, viste, marcar el barrio. Sí. Y andá, apretá la M, y poné Mix Option, viste. Vas a Mix Setting, digo, teleport option, teleport weapon, son los dos primeros. Ahí está, ahí me... Me mudé a Franchiki, pero no, no me mudé. No, boludo, así no, boludo. Marca el punto en el mapa. Marca el... Marca el barrio en el mapa, boludo. Audiense suave. No, boludo, lo pudo. No, boludo. No, boludo. Vale, boludo. No, boludo. A ver... Pepe, para... Vepe. VepeParePareParePareParePareParePare. ... What the fuck are real? No, boludo. Vamos a mover, o no, boludo. A ver... Fíjame que me voy a acomodar hermano, de una forma, osea, para pegar. Ya va, a quien le vas a pegar vos, malo de mierda. Bueno me voy a jugar un par de tiritos más y si estoy muy mucho... Ya le comando y como más te bote me te siento igual. Bueno en dos horas voy a entrar al cero, olvidate yo entro a la una torre real. Como que ando ahora? Por que ando ahora? Si, eso es lo que dijo el bobo, supuestamente lo que ando diciendo por aca. Bueno quien es este de azul? No se presento. El huevo. Ay! Ay me cagué todo, justo estaba volando el bobo encima. Te mandé! No puedo entrar al cero! No, no, esta ha caído amigo, esta ha caído la... Que pasa man! Pa' ayudar con la tu chingadera. Decimos justo, teniamos el tiroteo ahora amigo, estuvimos desde las 5 de la tarde practicando pa' esa mierda. Si, y yo lo reinicie para eso, para que estuviese piola el server. Si, yo te mandé, no lo reinicie, no lo reinicie, tenemos el chaleco. Igualmente se... Amigo que bronca que me da el sistema de cambiar de armas de este juego de pelotudos de mierda. Que estas jugando Mauro? Que estas jugando Mauro? Que estas jugando Mauro? Concha de la logra amigo! La otra vez también, estaba en pleno tiroteo con la policia pa' salvar al niño. Quería sacar la pistola y saque el tanque nafta y el puño, y el tanque nafta y el puño boludo. La concha de tu madre bobe esponja loco, no puedo creerlo. Escucha, pueden usar los números también sabias. Los números los puedo usar también ahorro. 1, 2, 3, 4. También? Los costas? Los costos secundarios del mouse boludo. Voy a meter cualquier cosa. Yo voy con la ruedita, pero la ruedita es una estúpida boludo. No sabe girar bien. No, no, la ruedita no amigo. No, la ruedita es incómoda mano. Bueno, esta bubleo. Bueno, con la ruedita es una mierda. Bueno, Lita es una mierda. Bueno, el bobo es una mierda. Mira, sale. Uy mira, teniste irme a mi casa, Lita. Esa es mi casa, esa es mi casa. Esta es tu casa en el juego? Claro, la de la esquina. A ver, para barra 1000, le echo un pago en el techo. Llegate, pero me lo mostré. Mira, teniste irme a mi casa. Mira, teniste irme a mi casa. Que si se te filtra el IP, quien venga rompe los huevos, va a ser guay. Que cosa, que cosa? Uy, es verdad, mira. El arma. Nooo, con el 6 saco el arma, amigo. Por que nadie me lo dijo? No, porque no lo sabía, boludo. Pero hubiese avisado, boludo. No, amigo. Es que LIT no sabe de eso, marico. Es un control player. No sabía, amigo. No sabe lo que me la subiste, brother. Sabes todas las veces que me mataron en tiroteo, por que en vez de sacar un arma, saque un salchipapa? No, amigo, que pasa? No, amigo, que pasa? Vos decís que venían los Black Dragon igual? Pa' mi no, se habían cagado las patas. Pa' mi no. Pa' mi no iban a venir, eh? Tenían que ir. Si yo vine, pego un cartel en el Maybank, boludo. Black Dragon cagones. En el Maybank, boludo. Se habían pegado un cartel. No, no, no. Escucha, escucha. Tenían que ir sí o sí, porque no hay nada que le hiciera cambiar de opinión. A menos que... Que bueno, le guste de jugar. La bola de cristal. La bola de cristal. La bola de cristal, como le decimos. Che, tremenda la bola de cristal, eh? ¿Antes se decía así o...? Si, para una bola de cristal. No, nunca. No, no, no. Está buena, no, no. Está buena, no, no. Está buena la bola de cristal. Eh, viste, viste? Eliquila pionero en inventar la palabra bola de cristal, eh? Ya? Para decir... Para decir... Metagaming decimos bola de cristal. Y para decir Bobo decimos la serpiente. Claro, pero la serpiente... No, yo para decir Bobo decimos pedazo de punto. Ah, sí? Ok, voy a decirle la verdad a la gente. Listo. Prendo stream con... La verdad sobre Mauro. Lead Killer. Listo. La verdad, sí, que soy una... Una excelente persona. Dale, decilo. Bien. Claro, claro. Ya lo digo. Me cogió y no se hizo cargo de mi hijo. Ustedes no tienen ki de... Del... Del jueguito este. Que son como unos... Minions. Y... Si, yo lo tengo. El que hay que... Ah, amigo. Que se va cayendo al lugar y eso. El Wolf no dijo que... Que... De jugarlo? Ese? Yo si quiere me lo compro. No, pero... No, pero... No, pero es que la ki comprada ahorita no funciona. Eh... Tienes que conseguir una ki. Hola, 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 hola. De alguien que los esté regalando. Ah, es el nuevo. Ese? No, no. No, no es Gang Beast. Es uno que te llama... Eh, amigo, lead, boludo. Soy alto fan, guacho. Eh, boludo. Tengo un servidor de hit a roll, pero... Amiga, te podes meter. Es low ride rp. No, sale el 4. Sale como el martes. Amigo, ¿ustedes escuchan a alguien que habla? Sí, sí, sí. Te escucho, te escucho. Te escucho, te escucho. Amigo, que... Te damos lead a todo, boludo. Eh, lead, lead, amigo. Por favor, guacho. Lead, amigo. Me voy a mutear un segundo, ya vengo. Ya, me voy a mutear. Ya, me voy a mutear. What? Amigo, pero me sorprende de dónde está hablando. Eh, lead, mi servidor se llama low ride rp. Soy el owner, guacho. Te giro hit, amigo. Vení a pasar el rato hasta que vuelva ese. No sé si me... No sé si me está escuchando, amigo. Pero... Pero... Gracias, pero... Gracias, compa. Pero yo soy fiel al Dobux, pa. El mejor server de la City, rey. Igual te deseo mucha suerte en tu server, guacho. Espero que vaya mucha gente y la rompa. Pero es para pasar el rato, no más. Dale, gato. Te doné... Te doné todo para ver si lo leía. Te doné todo para ver si lo leía aquí. Te doné la cola, rey. Bueno, listo. Todo peor, amigo. Pero... Ahora... Porfa. Dale, ponete la vie, guacho. Por favor, amigo. Para pasar el ratito, no más. Te paso guita. Pa' qué guita, amigo. Mira si voy al Peguiteguita. Boludo, yo juego por diversión, no por guita. Si voy a jugar por guita, me quedo haciendo música. Ahhhhhhhhhhhh. Boom. 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 Headshot. Mira este. Bueno, guay quería jugar Fortnite. No, tengo Fortnite. Yo si. Oh! Estalen unos Fortnite, amigo. una gana de jugar Fortnite Valorant yo puedo jugar Fortnite pero no un Valorant es una berriga con todo el resto yo Fortnite no puedo transmitir pero bueno, no importa, si pinta Fortnite pinta si, una gana de jugarme un Fortnite ¿porque no podes transmitir Fortnite? porque me explota el cerebro tu tienes, tu juego a Fortnite jugué a Fortnite no, amigo pego, pego, Coco pego, Coco un par de Coco vacilete, pego si querés te juego un Counter, un Valorant amigo, que te dijo el pibe que estaba ahí que tiene un servidor de Roleplay que vaya, que te da plata en serio ah, porque estaba viendo que te están todos poniendo el coso WTF? me daba plata IRL todavía no puedo entrar toma, puto agua, te puse como tres ¿cuál es el otro Vogue que querés? el Vogue el 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 no este que nos pasó Vogue que te caes en un coso no se que toma, una sola, la puto hay que tener la K para jugarlo porque sale el martes no se que más no se que más regalé no se que más no se que más nada no insulten al pibe que estaba hablando ahí el otro día el otro día pasaste largo como onda de tiempo no, pero ayer te encontraste más temprano que nosotros el punto medio de ir a dormir a las 7 de la mañana 8 y levantarme a las 2 de la tarde es hermoso yo hoy estuve toda la tarde roleando dos tiros Gil no, yo creo yo me dormí un rato más tarde que hoy y ayer y cosas me levanté a las 4 se me fue el hombre quien era ese quien es que le estoy haciendo un 1-1 hace como 3 horas eso se me cayó amigo eso yo franchequi estoy dormiendo lindo franchequi estoy entrando amigo estoy dando un toco rico 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 ahí está Wache por fin por lo de NAC con la usi que tiran ¿Cómo te teletransportar acá? Tienes que marcar el punto en el mapa, apretar la M, el MISX no sé cuánto y ahí... Ahí, ahí lo vi, ahí lo vi A ver, 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 a ver Uhhh, la bala que te puse, Franceschi Que... que el jota se le puse, eh A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Comés puta ¿Se hace que ganaran tiros? Nooo no es tan serio ¡Comés puta! igual amigos todos los del chat boludo tenian unas ganas de que nos caemos a tiro mal es que amigos estuvimos manejando 6 horas mas o menos yo estaba re nervioso re repuesto para el tiroteo masivo cuando llego el Bowie dijo eso boludo todos gritaron no no reinicié el server y cuando estaba reiniciando puse música pero bien fuerte bien gangster alek spammer en el chat spammer spammer para amigo que no me deja hacer zoom boludo con el arma y que hace zoom y me cambia de pistola esta mierda estaban todos re manija y Johnny? y encima no estaba andando con lag vieron? osea estaba re chill ayer estuvo andando re mal boludo va por lo menos me i cuando nos agarro la cana no me la conté que me maté un auto ya te digo amigo no puedo entrar al server este tampoco me tiene un error de la concha si yo tambien pero tengo miedo de que vuelva el server y se empiecen a tirotear che bueno amigo yo voy a cerrar el stream antes de irte del hit osea cuando apagues stream tengo que hablarte una cosa porfa osea igual voy a apagar el stream y decís cuando? ahhh derrota me voy a apagar el stream porque esta re muerto amigo tipo nooo no se estoy re aburrid no me importo boludo uuuh boludo pero se me buggeo el chat amigo y no puedo escribir en el chat como hosteo al... me escribí desde google pajero ahi esta el juego que queria jugar el google fall guys 3 esta en el stream? ehh yo no yo estoy... yo estoy de rom esta coso y francheski creo uuuuuh bueno van a tener que jugar 1 vs 1 y el que gana se gana un host uuuuuh hay que traicionarse entre ustedes van a tener que apuñalarse por la espada de los del mismo equipo ha empreso uy no para que esta el deto o luv lo la voy a hostear al detoале no se gana ningun no me acotes... se estan muriendo Wuuuah? me llevaron directamente a un clip tuyo niño como mierda voy ya Strategic jam tampoco voy a stream boludo yo no te puedo creer lo pelotudo de mierda que soy no me la cortes se está muriendo amigo no puede manda como el culo es una anima a dormir el roso termina en la voz hacia mañana el rol seguramente chicos como en que te pongo a dar a la rapa quiero entrar y cagarlo a ti lo francesco consumis no es una persona sana y ajustearon la hostia de ese oa con la hostia no hay que nunca lo hostia el rol es hoy o mañana mañana será el de todo está muy complicadísimo pasa que el de todo es crack mal o al argüello o el francesco y hay mucha gente para costear de toque bueno gente muchas gracias por ver y después si pinta pre no pero no creo que prensa la verdad porque levanté muy temprano y seguro voy a dormir y no me la contes y no me la contes como gente no hay super salto acá boludo hasta remodiado el mapa boludo con razón no me la contes como gente 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 no me